Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo otro ranking de top 5 de las últimas mejores lecturas. Y como siempre, pues bueno, vamos a empezar de peor a mejor lectura. En el quinto lugar traigo esta semana La Confesión, de R.L. Steyb. Este autor norteamericano publicó esta pequeña novela de 160 páginas en 1996 y pertenece a la serie Gosegún, que aquí en español vino a traducirse como La Calle del Terror. Era una colección de muchas pequeñas novelas de corte juvenil con algo de suspense, algo de terror. Y en este caso, esta novelita que os traigo, La Confesión, estaría numerada como el número 25 en esa colección juvenil. Bueno, pues lo que caracteriza a este autor es que siempre hay un niño o un adolescente como protagonista de sus novelas. Y en este caso, pues son cuatro los amigos que tienen que intentar descubrir o desvelar el misterio de un asesinato con el que se encuentran los cuatro muchachos. Y nada, pues es una lectura muy fresca, muy amena, de estas de leerse en un día o día y medio. Y nada, es una novelita, pues eso, en plan veraniego, que como veis ya vengo acercándome al veranito, ya venimos preparándonos. Y bueno, pues esta novelita es de esas que te puedes leer, pues eso, en una tarde o dos tardes, muy fresca, muy sencilla. Es un tres estrellas para leerla una vez y nada más. Pero bueno, aquí os la traigo como quinto puesto. Bueno, en cuarto lugar os traigo el artefacto de Germán Sierra. Germán Sierra es, en realidad es neurocientífico. Pero... Sí. Pero... Esta es una novedad de ciencia ficción. Es cortita, 96 páginas. Y en ella, en base a la especialidad que él suele dominar, nos presenta un futuro en el que ni las tecnologías ni su aplicación son totalmente perfectas. En contraste a lo que nos suelen explicar, de que la ciencia y la tecnología van a evolucionar tanto, la inteligencia artificial, etcétera, que cualquier problema de la humanidad se verá solucionado por la ciencia siempre. Pues en este libro, que apunta más bien a un futuro tipo el ciberpunk, para los amantes de ese subgénero dentro de la ciencia ficción, este sería una novela muy interesante. Él plantea el desarrollo de las tecnologías como si... Si le entrara una especie de virus a las cadenas de ADN de un organismo, en este caso sería un virus al desarrollo de las tecnologías, a su software, que no permiten que sea siempre 100% totalmente eficaz o eficiente en lo que se intenta aplicar. Sabéis que el envejecimiento humano, por ejemplo, pues uno de los rasgos que tiene es que cada vez que se replica una célula, nunca es totalmente perfecta a la primera célula que se multiplicó cuando éramos bebés. Pues lo mismo intenta hacer en el tema de la tecnología. Por muy bien que se diseñe una máquina, por muy bien que se diseñe un software, siempre habrá un desgaste en forma de pequeñas, casi imperceptibles variaciones en el desarrollo de ese software o de esa maquinaria, que van a hacer que a la larga el funcionamiento sea nocivo. Y en consecuencia, pues según cuanto abarque el objetivo de esa tecnología, pues así va luego a alterar los resultados de lo que al principio fue construida. Por lo tanto, es una premisa muy interesante y que creo que para los amantes del género de ciencia ficción y del subgénero del ciberpunk está muy bien. Y ya os digo, esto contrastaría con esas teorías que dicen que todo es maravilloso en la tecnología, que nos va a salvar la vida y que siempre hay una aplicación tecnológica para un problema producido en la sociedad por el hombre. Entonces, claro, nos habla de implantes, de implantes de prótesis que se aplicarían en el futuro, que se controlarían desde el cerebro humano, hasta qué punto ese control de las prótesis puede ser manejado por el propio cerebro humano o hay que añadir otros pequeños implantes en el cerebro. Es decir, que es una novela muy novedosa en ese sentido y la verdad es que como el hombre sabe de lo que va, porque es neurocientífico, pues la verdad es que hace un planteamiento del problema verdaderamente interesante. ¿Por qué no le he dado cuatro estrellas y se ha quedado en tres? Pues porque la terminología que utiliza ha llegado un momento en el que me ha parecido... se ha ido un poco por el tema poético, un poco demasiado poético, demasiado... he utilizado un lenguaje que realmente me resultaba muchas veces difícil seguir la trama y por lo tanto no he podido pasar del tres. Pero bueno, ya os digo que para una lectura y para descubrir este género, creo que este es su género y muy bien hecho, creo que es una novela que merece la pena leer. Bueno, en tercer lugar ya os traigo un cuatro estrellas y se trata de un ensayo que se llama Por qué creemos en mierdas del escritor Ramón Nogueras Pérez. Este autor es licenciado en psicología y basándose en los estudios probabilísticos dentro de lo que es la ciencia de la estadística y en base a la evidencia científica, en base a resultados de todas las refutaciones que se han ido haciendo de fake news, de mentiras, de bulos, de rumores que se van extendiendo, pues intenta demostrar científicamente por qué el hombre, a pesar de la evidencia científica, termina por creer en mentiras que todos los días infectan los medios de comunicación. Y es muy interesante porque en cada capítulo usted habla de un tema. Empieza por el espiritismo, el esoterismo, el terraplanismo, los antivacunas, las sectas, los conspiranoicos, bueno, este libro además es muy actual porque fue escrito en el 2020 y es muy interesante porque la verdad es que demuestra a nivel científico por qué el hombre, que es lo que nos ha ocurrido siempre, por ejemplo, cuando en épocas históricas anteriores pues creíamos en la magia, luego empezamos a creer en las religiones pero siempre había como una especie de desarrollo paralelo que era el científico. Entonces cuando la ciencia descubría algo en gran parte de la población pues bueno, se aceptaba los resultados científicos y los asumía como propios. Sin embargo, había una parte que se resistía se resistía a creer que esos resultados científicos pudieran refutar lo que ellos habían creído lógicamente durante mucho tiempo. Pero eso es algo que va, yo creo, con la evolución humana a lo largo del tiempo y es normal porque a la gente le cuesta cambiar y soltar lastres de equivocaciones que ha estado creyendo toda su vida y que, claro, muchas de las tradiciones no se sustentan en nada científico solamente son tradiciones de tipo simbólico que siguen estando ahí y entonces, pues claro, eso es una cosa. Pero otra cosa muy diferente es que hoy en día con toda la información que tenemos con Google, con Internet te puedes meter en cualquier biblioteca te puedes meter en cualquier página científica en cualquier centro de virología para saber de qué va el COVID en fin, hoy en día tenemos tantos instrumentos a nuestro alrededor que hoy la verdad es que nos resulta muy increíble pensar que hay mucha población que supuestamente vive en sociedades avanzadas, desarrolladas, etc. y que siga pensando y que siga creyendo en fake news y en mentiras que se sueltan por las redes sociales y que no tienen ningún fundamento científico. Y este hombre es un licenciado en filosofía y un amante de la divulgación científica y ha estado estudiando este tema y nos ofrece varias explicaciones de por qué actuamos así por qué nos dejamos llevar por mentiras y nos pone muchos ejemplos por ejemplo en el siglo XIX cuando empezó el tema del espiritismo pues las mismas niñas que empezaron que eran dos hermanitas que empezaron con ese rollo de que eran médium, que habían muertos que a través de ellas se podía hablar con los vivos y tal pues luego pasó el tiempo y dijeron que era mentira que era todo porque eran pobres y tenían que sacarse la pasta de algún sitio pues bueno, aún así las tomaron por locas y la gente que creía y abrazaba esa creencia siguió creyéndola porque tenía necesidad de creerla entonces en ese sentido me parece que la necesidad de creer a veces es mayor al raciocinio es decir, al tema de razonar y asumir que si la razón o la ciencia demuestra una cosa pues esa es la que tiene que sustituir tus partes equivocadas que tienes en tu planteamiento y bueno, pues este hombre ya os digo este hombre es muy interesante el libro este porque nos explica por qué somos así de a veces tan irracionales y abrazamos las cosas que sabemos en el fondo que no son ciertas que son mentiras porque tenemos necesidad de que alguien nos dé una explicación rápida y sencillita y evitar calentarnos la cabeza y no preocuparnos que alguien nos dé las cosas las explicaciones ya hechas pero bueno, no solamente esas sino que son cada uno de los temas que desarrolla este hombre en el libro cada una tiene su toque y cada una tiene su porqué la gente quiere creer cada una de esas cosas en cada capítulo entonces yo creo que es un libro tan relevante y tan actual porque nos está ocurriendo hoy en día este tipo de nueva nueva oscuridad que está surgiendo y que está poniendo en cuestión a la ciencia y tal que yo creo que bueno que es muy necesario leer ensayos como este tan bien explicados tan sencillos tan divulgativos y que creo que que bueno bien fundamentados con estadísticas con estudios científicos las refutaciones que históricamente se han hecho de cada cosa creo que es un un pequeño tesoro que podéis podéis leer y que debéis leer en los momentos que vivimos la verdad bueno en segundo lugar os traigo una novela llamada Un hombre bajo el agua de Juan Manuel Gil Juan Manuel Gil es profesor de literatura y lengua castellana en Almería y este libro me ha gustado mucho primero me llamó la atención su portada su preciosa edición a cargo de la editorial Expediciones Polares es muy bonita con textura rugosa y consta de 290 páginas y tratándose de género bueno es de narrativa actual dramática también mezcla un poco el narrador de la historia es el propio personaje es el propio protagonista y se trata de un escritor que escribe la historia de de su pueblo de donde donde él nació y lo que ocurrió cuando él era jovencito y todo ronda alrededor de un cuerpo que encuentran muerto en una balsa de esas típicas que hay en los pueblecitos para regar o para tener agua potable allí acumulada pues allí encuentran un cuerpo él cuando era jovencillo y a partir de ese momento va bueno luego se va se va de el pueblecito y ya estudia en la universidad y cuando vuelve pues intenta escribir un libro acerca de lo que ocurrió pero aquí nos encontramos con un contraste entre lo que se recuerda y lo que ocurrió entonces para según cada persona del pueblo los acontecimientos ocurrieron de una forma diferente y a pesar de que él había sido testigo de primera mano del hecho de haberse encontrado el cuerpo aquel allí sin embargo la gente también cuando le responde a las preguntas que el escritor tiene que hacer de una forma muy sucinta porque en los pueblos pues siempre han habido sus cosas unos se llevan mejor otros peor y tiene que ser muy prudente a la hora y muy delicada a la hora de hacer las preguntas pero ve como en las respuestas hay un contraste con lo que él recuerda y en base a eso pues claro empieza a escribir con mucha dificultad para intentar encontrar la verdad de lo que ocurrió entonces y me parece una novela muy interesante por eso pero sobre todo lo que más me ha gustado de esta novela es la forma de escribir del autor me ha gustado muchísimo tiene una pluma que la verdad es que después de leer este libro me he dado cuenta de un detalle y es que creo que hay una gran diferencia entre leer autores hispanos es decir que que hayan nacido en el idioma español a los textos traducidos de otros idiomas yo creo que hay un salto hay un escalón de calidad y bastante importante porque creo que hay una forma de escribir en este autor que creo que sería un poco difícil o imposible de traducir o de conseguir alcanzar con textos anglosajones por ejemplo traducidos al español por eso creo que beber directamente de la fuente hispana del castellano actual yo creo que este hombre escribe de una forma que cuando terminase el libro dice bueno he hecho más un viaje por su escritura más que el que la trama me haya sorprendido mucho porque además es una novela bastante costumbrista por lo tanto tiene más el disfrute de un pueblecito de las gentes como viven y tal más que lo que es la trama del muerto así que bueno lo que más me ha gustado ya os digo es la pluma del autor y creo que es una joyita una joya de la literatura que tenía que traer y dejarlo en un buen puesto en el segundo puesto bueno y en primer lugar os traigo el top el uno de esta semana Billy Summer de Stephen King esta novela de 515 páginas publicada el año pasado en el 2021 es una novela negra a ver que no haga mucha así que no haga mucho reflejo pues bueno es una novela negra y va de bueno de que Billy Summer es un asesino asuelto que intenta quiere retirarse ya pasa de los 40 años y es un hombre que tiene que ya bueno que ya ha llegado ya a su tope y ya quiere dejarlo y quiere dejarlo correr y para retirarse pues acepta un último trabajo y hay algo que caracteriza a este asesino a sueldo y es su 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 calidad ética y moral él tiene unas normas que no le permiten matar a nadie que no sea mala persona por lo tanto él solamente acepta trabajos que tengan que ver con matar a alguien que sea mala persona este último trabajo pues los contactos le aseguran que efectivamente es una mala persona y bueno lo acepta y ya pues a partir de ese momento empieza una trama que al principio es un poquillo tocho pero bueno al principio es un poco lento como suele ocurrir a veces con Stephen King pero es también por su intención pues es siempre de construir bien los personajes desde un principio crear bien las premisas los antecedentes históricos de por donde ha venido cada uno y que así cuando empiece la trama que sepamos todos de que va y a veces es mejor esto es como sembrar para luego recoger creo que si quieres un buen giro por la mitad del libro por el final del libro necesitas primero tener el máximo de datos de valor para luego disfrutar de esos giros por lo tanto eso es lo que ocurre con esta novela y merece la pena esas 100 o 150 o 200 páginas de lentitud o de preparación del asesinato etcétera así que esta novela es digamos el tercer género que descubro del autor porque el primero fue el terror que ha ido como el Guadiana al principio casi todo lo que hacía era el terror luego fue bajando y fue introduciendo la fantasía y últimamente creo que a partir de Mr. Mercedes ha empezado ya a meterse en el género de la novela negra y este es un caso pues de novela bueno el otro pertenece a una trilogía pero este ya es autoconclusivo es independiente y creo que le está cogiendo el gustillo al tema de la novela negra y yo la verdad es que tengo ahora mismo dos sensaciones encontradas con el tema Stephen King y novela negra y es que creo que Stephen King claro está muy lejos de los de los grandes escritores de novela negra Chandler Hammett o sea todos los grandes el Connolly todos estos el el lajan este vamos hay otro mucho mejor este pero también os digo que tengo una cosa ahí encontrada y es que aunque no sea un escritor de novela negra pero sin embargo este segundo género casi que me gusta más que la fantasía que cuando incursiona en la fantasía como por ejemplo en lo de Block Billy o la de elevación o en la de después últimamente está pues eso incursionando mucho en el tema de la fantasía y está bien porque no deja de ser Stephen King pero creo que este nuevo género para mí ahora mismo se está convirtiendo en el segundo género de Stephen King de mi favorito después de el terror así que yo por mí podría seguir escribiendo novela negra porque me encanta y este libro la verdad es que está muy bien este libro se nota que es él es la pluma de Stephen King se nota cómo construye los personajes cómo se toma su tiempo todo es muy sencillo todo es muy fluido te lo estás leyendo muy rápido no quieres dejar de leer estás nada más que pensando en volver a coger la novela para ver por dónde va luego hay una protagonista que me gusta mucho una chiquita que lo vamos es una protagonista bastante buena los amigos de Billy en fin la verdad es que hay un conjunto de personajes ahí en los que creo que bueno aparte del trasfondo social que suele haber siempre en estas novelas negras en la novela negra tradicional pero sí que es verdad que la construcción de personajes la importancia de los personajes en las novelas negras son especialmente sensibles hay que dedicarles un tiempo crear un carácter incluso más acentuado y mejor desarrollado que incluso en otros géneros yo pienso porque si no la novela negra perdería mucho de su esencia y por lo tanto creo que Stephen King como siempre es muy lector es muy conocedor de todos los géneros y con su propio estilo ha hecho una novela bastante interesante y que os recomiendo mucho y por lo tanto con un 4 estrellas os lo traigo esta semana en un primer puesto y bueno espero que os haya gustado las 5 recomendaciones de esta semana y ya pues bueno más adelante os tengo que anunciar que bueno que ya estoy preparando el segundo especial de libros de vampiros así que pronto os traeré otro top 10 otro especial de vampiros que bueno que espero que os guste de momento seguiré haciendo hasta que lo tenga preparado seguiré trayendo mis lecturas semanales mis top 5 y bueno pues eso que espero que os guste y que ahora pues empecéis ya a preparar vuestras listas de lecturas vuestros TBR me parece que se llama para el verano que está ahí al lado así que ya tendréis que empezar creo que al final de este mes pues no sé cuando saldrá este vídeo creo que en un par de semanas pero supongo que para entonces ya habrá pasado la feria del libro de Madrid bueno pues eso ya me contáis todos los libros que os habéis comprado y todo lo que vais a elegir como listas para este verano así que pues nada espero que os haya gustado y como siempre nada recordaros que me podéis seguir también en el podcast el Club Gorky Podcast con una reseña semanal en formato de audio de un solo libro y luego si queréis seguir adquirir mis libros este es el primero el coleccionista de sueños que es una fantasía oscura con novela histórica y algo de romance mi segundo libro que es una novela negra La muerte del señor Ordurán y luego en tercer lugar un libro sobre vampiros El secreto de Edín que es el último que he publicado hace un mes y medio pues nada espero de nuevo que hayáis pasado una buena una buena semana y nos vemos la que viene gracias por estar ahí y un abrazo